El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Aunque quizás no hemos compartido mucho, pero sé quiénes son ustedes Sé que ustedes son gente de fuego, de chipa, de poder y candela No, gracias por ese entusiasmo Dije que ustedes son gente de chipa, de poder, de fuego y de candela No, 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 no Aunque usted me ponga la cara como de que me equivoqué, no me he equivocado La palabra dice entonces la mujer dejó su cántaro Diga conmigo cántaro Y fue a la ciudad y digo a los hombres Venite y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo Voy a repetir porque me considero como que esto está sabroso Entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad y digo a los hombres Venite y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo Dile un aplauso al Señor Dile un aplauso por favor Alguien tiene que aplaudir en este lugar Puede sentarse el que tenga asiento Dile al que está a tu lado Un encuentro transformador Sabe que he ido a diferentes lugares a predicar Y a veces le he dicho A la gente voy a predicar con tu ánimo Y el pueblo dice Ay no pastor no lo hagas No sé por qué Porque parece que le tienen miedo al ánimo del que está a su lado Yo quiero predicar reitero sobre el tema o el título Un encuentro transformador Mira al que está a su lado y dígale Un encuentro transformador No no denme ánimo Dígale en serio Dígale Un encuentro transformador No no yo no escuché Es duro fuerte Sacúdalo muévalo Amados hermanos y amigos Cuando nosotros llegamos a esta historia Es una historia muy conocida De hecho por la mayoría de nosotros Si por una u otra razón no la hemos leído Sé que la hemos escuchado de alguien Es una historia que De hecho me encanta predicar de ella Porque encierra algunas verdades En pasajes tan sencillos O historia tan sencilla como esta Y quiero hablar de esta mujer Porque aunque no conocemos el nombre específico de ella Pero se le da un calificativo Tan impresionante Porque esta mujer era de Samaria Y se conoce por la mujer samaritana La Biblia enseña algo que me impresiona Y es que la escritura revela Que Jesús dijo Me es necesario pasar por Samaria Cuando nosotros hablamos de una necesidad No solamente estamos hablando de algo que necesito Sino que en el término y en el pensamiento de Dios Cuando hay una necesidad se refiere a un propósito Diga conmigo propósito Esto me hace pensar Que cuando Cristo dijo Me es necesario pasar por Samaria Lo que se estaba refiriendo era Tengo propósito Tengo planes Pensé en una mujer que está en Samaria Y me voy a encontrar con ella Porque ella necesita una transformación en su vida Voy a decirlo de nuevo Esta mujer pensaba que tenía muchas necesidades Pero esta mujer tenía una necesidad Y era encontrarse con Jesús Porque cuando el hombre o la mujer Se encuentra con Cristo Su vida es transformada, cambiada Por eso vine a hablar con alguien en este lugar Que lo que tú realmente necesitas No es la jipeta del año Lo que necesita No es cambiarte de barrio Lo que necesita Es encontrarte Con el Cristo que cambia Con el Cristo que liberta Con el Cristo que cambia No, 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 no Por eso tienen que entender Este primer principio Que quiero hoy tratar con ustedes Dígale a alguien Le era necesario En serio Dígale Le era necesario No, no En serio Dile Esto equivale a propósito Cuando hablo de propósito Yo hablo de pensamiento Cuando hablo de pensamiento Me refiero A que Dios Antes que usted pensase en Él Dios pensó en usted Antes de que usted pensase Ya Dios diseñó algo con usted En otras palabras Usted no es una casualidad en la tierra Usted es el pensamiento de Dios Hecho realidad en la tierra No, no me venga con esa cara Como que usted no es nadie Mira el que está a tu lado Yo soy el sueño de Dios Hecho realidad en la tierra Por eso es que el diablo se equivocó contigo Hay evangélicos que han dicho Pero porque el diablo me persigue Porque cuando el diablo te ve a ti Él está viendo el sueño de Dios Hecho realidad en la tierra Oh my God Por eso tú no eres el producto De una mera relación De un hombre y de una mujer Tú eres el producto del pensamiento Del Dios y diseñador eterno Por eso quiero que lo entienda Le era necesario Pensó Cuando la escritura revela de necesidad Cuando habla de pensamiento Cuando habla de propósito Esto implica que Dios pensó en ti Esto implica que Dios te diseñó en su mente Esto implica que cuando Dios dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen conforme A nuestra semecansa Dios pensó en ti No me vengas con esa cara de tristeza Te estoy hablando de que Dios pensó en ti Por eso dice la Biblia Que cuando él llega a Samaria Lo segundo que quiero que observemos En esta historia Es que cuando él está allí en Samaria Dice que le dio hambre Diga conmigo hambre El hambre que le daba a Jesús Era una hambre rara Porque lo único que podía saciar El hambre de Cristo en la tierra Era la salvación de la gente Voy a decir eso de nuevo Lo único que podía saciar Escuche bien esto La hambre de Cristo La sed de Cristo Era ver la gente salvarse Era ver el cojo levantarse Era ver el muerto resucitar Era ver el ciego devolverle la vista Era ver el esposo limpiado Lo que te estoy hablando es Que tú puedes saciarle el hambre de Cristo Porque cuando Cristo dice hambre Es porque hay una situación Que está siendo provocada Hay una situación Y hay alguien que necesita ser salvado Por eso quiero que no esté esto Dice que tenía hambre Pero escuche Que hambre era esta Que tenía que mandar a los discípulos Eran doce Y tuvieron los doce Que ir a comprar No voy a decir eso de nuevo Lo que pasa es Que hay cosas como que son cosas Pero no son cosas Son propósitos No voy a decir eso de nuevo Hay desgracia Que tú crees que es una desgracia Y lo que es Dios está permitiendo Una situación Para llevarte a la gracia No usted no me entendió Pero te lo voy a explicar Hay gente que van conduciendo Y Dios lo tumba del motor Y cuando lo tumba del motor Se le rompe una pierna Y la gente dice Guay que lamentable No 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 Lo que pasa es que Iba para un punto de droga Lo iban a matar Y Dios tiene pan con él Dios lo salvó Oh my God Y Dios lo salvó Porque las cosas de Dios son así Dios se mete en asuntos raros Dios no mete en asuntos raros Dios provoca situaciones extrañas Para llevar al hombre a la gracia Por eso es que a veces Se te ponchó el carro Se te ponchó el motor Y tú de una vez Y que reprendiendo al diablo No reprenda Mira primeramente al cielo Y después entonces cuestiona Pastor en serio Te lo voy a decir Va sencillo Es que hay personas Que no han entendido Dice que él tenía hambre Mandó a los doce discípulos A comprar Dice la escritura Que se quedó a sola Con esta mujer Porque hay un momento determinado Que lo que Dios tiene para ti Dios va a adecuar el momento La situación El día La hora Para manifestar su gloria A favor de ti Lo que te estoy diciendo es Que hay cosas Que tú no comprendes de Dios Y lo más impresionante Que el hombre y la mujer Que tiene fe Aunque no comprenda Él está diciendo Señor Hágase tu voluntad En los cielos Y hágase tu voluntad En la tierra Y como yo pertenezco Al mundo terrestre Hágase tu voluntad En mi vida No voy a decir eso de nuevo Lo que estoy implicando Con gente que están aquí Que Dios va a provocar Una situación Y esta situación Que Dios va a provocar Es para bendecirte Esta situación Que Dios va a provocar Pastor Que me está diciendo Que hay gente Que no ha entendido Que Dios Lo va a bendecir De una forma sobrenatural Pero antes de Dios Bendecirte Tiene que provocar La escasez Alguien tiene que entender Que Dios va a salvar Al esposo Pero antes de Dios Salvar al esposo Dios va a permitir Que se convierta En Saulo Porque la gente Tiene que entender Que hasta que no aparece Saulo en escena Entonces no viene La transformación Para convertirlo En un apóstol Pablo Estoy estableciendo Sobre alguien Que en este lugar Que verá Las manifestaciones De Dios Que verá La gloria De Dios En su vida Estoy hablando Con gente Que Dios provocará Situaciones Para que vean La gloria De Dios Te lo voy a decir Sencillo Él provocó Una situación Dice que se quedó Solo Lo tercero es Porque voy rápido Lo tercero es Que dice la escritura Escuche bien esto Porque esto es fino Ahora Dice que Él comenzó A parlamentar Hablar A conversar A llamar La atención De esta mujer Pastor Que tiene que ver Eso conmigo Esto tiene que ver Contigo lo siguiente Que Dios Va a provocar Una situación Para que tú Tengas que hablar Con Él Hay gente Que está muy acelerada Hay personas Que están demasiado Acelerados Y ellos no tienen Tiempo Para hablar con Dios Hay gente Que tú le dices Conviértete Y ellos dicen Mañana Le voy a explicar Algo que tienes Que entender Hay cosas Que están pasando A nuestros alrededores Y mucha gente Ha querido cuestionar A Dios Mucha gente De hecho Están preguntándose Si Dios Y escuche esto Por favor Si Dios Es tan bueno ¿Por qué está Permitiendo tanta muerte? Si Dios Es tan bueno ¿Por qué está Permitiendo tanta desgracia? Lo que la gente No ha entendido Es que antes Que la desgracia Llegue a tu casa La gracia Primeramente Te visita Antes que la muerte Visite tu casa Primeramente Te visita la vida El problema es Que la raza humana Está tan acelerada Que ha pensado Que puede vivir sin Dios Pero alguien Tiene que entender Este principio Dios quiere hablar contigo Dile al que está a tu lado Dios quiere hablar contigo Dios quiere hablar contigo Él está hablando contigo Escuche bien esto Nuestra nación Tiene un privilegio Sobrenatural El evangelio Se predica Por las cuatro esquinas La gente Hermanos Hermanos Y amigos Es evangelizado Pero hay gente Que se han creído Profesionales Hay gente Que se han creído Que pueden sobrevivir Sin Dios Pero alguien Tiene que entender Que el barco se hunde Si Cristo no está Alguien tiene que entender Que lo que estamos necesitando Es un encuentro con Dios Lo que tú estás necesitando Es un encuentro con Dios Alguien tiene que entender Que el único Amado ser hermano Que tiene la capacidad De poder transformar Esta sociedad Se llama Jesús El único Que puede transformar Tu casa El único Que puede transformar Tu matrimonio El único Que puede transformar Tu vida Él se llama Jesús Alguien tiene que entender Que Cristo te puede cambiar Lo que no ha podido hacer Nada de esta tierra Lo puede hacer Jesús Por eso es que la palabra dice Que Él comenzó a conversar Toca tres veces a alguien Dile Él quiere conversar contigo Él quiere conversar contigo La Biblia enseña Que Jesús comienza A conversar con ella Cuando Jesús comienza Dice Jesús Dame agua Escucha esto La mujer dice Tú eres judío Y yo soy samaritana Y hay una amistad Entre nosotros Como tú me pides de beber Siendo judío Jesús le dice Si tú conocieras Maya Si tú conocieras Quién es que te pide De beber En vez de tú decirle A Él Que No, no, no Que toma agua Mejor tú pedirías agua Porque esta agua Que Él te va a dar Va a producir en ti Agua que va a saltar Para vida eterna Lo que quiero que entendamos En este principio Es que Cristo le dijo Si tú conocieras Quién es Oh my God Si tú conocieras Pastor que me está diciendo Que esta mujer Reconocía El logo de Cristo Esta mujer Reconocía La identidad De Jesús Ella sabía Por el vestir de Jesús Que Él era samaritana O que Él era judío Y que ella era samaritana Ella conocía Lo que los libros decían Que había una amistad Entre ellos Pero había algo Que ella Conocía a los de afuera Pero no conocía a los de adentro Ella conocía a los externos Pero no conocía a los internos Ella no sabía realmente Quién era Jesús Pastor Que tiene que ver esto conmigo Lo que tiene que ver esto contigo Que cuando tú sabes Quién es Jesús Cuando tú sabes Al Dios que le sirve Cuando tú sabes Al Dios que te predicamos Tú no te vas a mover Yo quiero que alguien Entienda esto Por eso la Escritura Revela Y hay un pasaje bíblico Que yo no puedo Dejarte mencionar Y es que en una ocasión Había un rey Y este rey Había levantado una estatua Y este rey Había dicho Que todos tenían Que adorar su estatua Pero dice la Escritura Que en su reino Habían tres muchachos Llamados Adrames Adiapenemos Y alguien tiene que entender Que ellos no se postraron Ante la estatua del rey Pero por su posición Alguien tiene que entender Por su posición Había gente en el reino Los que lo envidiaban Diría que está a tu lado El diablo te persigue Porque te envidia El diablo te persigue Porque te envidia La Biblia enseña algo Que me impresionó Y es que la Escritura dice Que lo que lo envidiaban Lo calaznearon Y le dijeron al rey Hay unos varones Que no se han postrado Hay unos varones Que están allí Pero la Biblia dice Que ellos le dijeron Al rey Nosotros no te vamos a adorar No nos vamos a postrar No nos vamos a rendir Esto influenció al infierno Alguien tiene que entender Que cuando tú eres resto Ante Dios Cuando tú haces las cosas Por si pibes en Dios El diablo se va a levantar Contra ti La gente tiene que entender Que mientras más busques Más que el diablo Te va a levantar Ey Escucha bien esto Hay gente Amados hermanos Que están dentro de la iglesia Que creen que Porque sirven a Dios No lo van a tocar Ni con el pétalo De una rosa Hoy en día Cuando los evangélicos Se mueren De una enfermedad La gente cree Que Dios lo abandonó Pero escuche bien esto La iglesia primitiva Tenía un principio Y era el siguiente Que cuando ellos decían Yo no voy a adorar Tu estatua Lo metían en los leones Se lo prendía un fuego Alguien tiene que entender Que si morimos en Cristo Es ganancia Y si vivimos en Cristo También Alguien tiene Oh my God Alguien tiene que entender Oh Cuando yo leo Una escritura que dice Que Eliseo murió De la muerte Que tenías que morir Cuando te niegas A hacer la voluntad Del infierno Él te va a perseguir Él se va a levantar Pero alguien que conoce a Dios No se dobla Alguien que conoce a Dios Es firme Alguien que conoce a Dios Se mantiene fiel Ey Estoy ya 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 ¿Sabe qué? Ellos le dijeron a Rey No se hable de este asunto No vamos a adorar Tu estatua El Rey dijo Lo voy a calentar Siete veces más Alguien tiene que tomar Esta palabra hoy Y él le dijo Ellos le dijeron Si quiere calentarlo Siete veces más Caliéntalo Pero al Dios Que nosotros le servimos My God Tiene poder Para liberarnos de tu visa Hay gente aquí Que están pasando por hornos de fuego Pero así le dice Dios Yo siento a Dios fuerte aquí Así te dice Dios Yo tengo poder Dios mío Siento Quiero una mujer de Dios Que está aquí Quiero una mujer Mire usted Párese hermano La que cantó usted Sí míreme La que cantó primero Párese Póngase de pie Póngase de pie Por favor Yo quiero que entienda esto Por favor aquí Alguien tiene que entender Que hay un horno de fuego Que te están calentando Y está pasando Y Dios te dice Tengo poder Para liberarte del horno de fuego Pero no te voy a librar Porque el diablo Va a tener que saber Que yo tengo poder Para liberarte del fuego Mire, mire el conocimiento Mire que es conocer a Dios Los angélicos muchos hoy en día Dicen que conocen a Dios Pero cuando cruzan la crisis Ellos dijeron Escuche esto Yo tengo la certeza La seguridad La convicción Estoy atado a la creencia Que Dios tiene poder Para liberarnos De tu mano Y de tu horno de fuego Pero te voy a decir algo Yo no le sirvo a Dios Oh my God Por lo que Él me da Yo no le sirvo a Dios Porque las cosas Me salen bien Si Él quiere liberarnos Amén Si no nos quiere liberar Amén Pero esto no quita El conocimiento Que tenemos de Él Que Él tiene la autoridad La facultad Para poder no librar De tu horno de fuego Alguien hoy Tiene que entender En este lugar Que aunque esté pasando Por el desierto Más profundo El Dios que le sirve El Dios que tú le sirves El Dios tuyo Tiene autoridad Tiene autoridad Tiene poder Para liberarte Del horno de fuego Por eso fue que Jesús Le dice a esta mujer Si tú conocieras Wow El problema El problema de mucha gente Es que no conocen A Dios Si usted conociera A Dios En vez de yo Hacerle un llamado A usted Hoy Usted diría Pastor No haga el llamado Yo voy corriendo Y vengo al Señor Porque cuando tú conoces Quien es Jesús Entonces sabe Que el único Que puede salvar Tu matrimonio Que está a punto De estallar De romperse Se llama Jesús Cuando tú conoces A Jesús Entonces tú sabes Que el único Que puede sacar A tu hijo Y sacarte a ti De la droga Del licor Es Jesús El único Que te puede librar Del sexo ilícito Que el cuarto Estatado Se llama Jesús El único Que te puede librar De este adulterio Se llama Jesús El único Que te puede sacar De la brujería De la hechicería Se llama Cristo Si tú conocieras A Jesús Le entregara tu vida Si tú conocieras A Jesús Entendieras Que Él Te puede salvar Oh my God Si tú conocieras Que Jesús Entendieras Que el único Que te puede sanar Se llama Él Alguien tiene Que entender Que Cristo Tiene Toda autoridad De lo que está En la tierra De lo que está En el cielo Y debajo De la tierra Por eso quiero Que lo entienda hoy Jesús le dijo Si conociera Wow Si conociera Por favor Mirar bien Y dile Si lo conociera En serio Si lo conociera No pasar No pasar un minuto Más No pasar un segundo Más Si lo conociera Si lo conociera Si lo conociera Supiera Que lo único De que Él De que Él De que Él Lo entiende Y tu mecanismo No solo Mecanismo De Él Hay gente Amados hermanos Que han entendido Que están en un pozo Tan hondo Que no hay solución Para ello Se quitan la vida Se hunden más En el licor Se hunden más En la droga Se hunden más En la santería En la hechicería En el pecado Pero entiende esto Aunque tu pozo Sea hondo Y tú no veas Solución Aunque entiende Que todo está a punto De romperse Aunque entiende Que el barco Se va a hundir Hoy vengo a decirte Que Él lo necesita Vasija Para sacar agua Y saciar tu sed Porque Él mismo Es el agua de vida Él mismo es El agua de vida Yo conozco A montones de gente Que su pozo Era hondo Gente que estaba En droga Gente que había Hasta matado a otros Y ellos descubrieron Que permitiendo Que Jesús Entre a su corazón Su sed Es saciada Lo que quiero decirte es Que cuando esta mujer Descubrió Quien era Jesús Ella dijo Señor Dame entonces De esa agua Para yo no tener sed Más Ni venir a este pozo A sacar Pero Jesús le dijo Llama a tu marido Y la mujer dijo No tengo esposo Y Jesús le respondió Y le dijo Aun los cinco Que ha tenido Tampoco son tuyos Cuando Cristo Le dijo esto A la mujer La mujer se de poco La mujer dijo Me parece Que tú eres Profeta Y esta mujer Que estaba buscando Agua a la hora Novena Que esto equivale Escuche bien esto Arrol de la una De la tarde La cual no era Conforme a las leyes Buscar agua A esta hora Pero esta mujer No quería encontrarse Con la sociedad Por lo tanto Ahora Cuando esta mujer Se encuentra con Cristo Esta mujer Es transformada Esta mujer Es cambiada Cuando yo hablo De un encuentro Transformador Te estoy refiriendo Que un encuentro Es una cita Entre una o dos personas Es encontrarse Face to face Es tener roces Con alguien Y esta mujer Rosó con Jesús Esta mujer Se encontró Con Jesús Cuando yo hablo De transformación Estoy hablando Del cambio De la metamorfosis Que recibe alguien Es cuando tú eres Transformado Es cuando tú eres Cambiado De un estado A otro estado Es cuando tu vida Es restaurada Por eso hoy Vengo a decirte Por eso hoy Vengo a hablarte Acércate un encuentro Transformador Yo quiero que entiendas Aquí sentado Hay miles Y miles De personas Que alrededor Del mundo Han sido transformadas Cambiadas Por el poder Transformador De Cristo Arjen tiene que entender Que cuando nosotros Miramos el mundo Hay millones De personas Que han sido Transformados Cambiados Por el poder Transformador De Jesús Arjen tiene que entender Aquí Que hoy Cristo Te quiere decir Yo te transformo Yo te cambio Por eso Escucha esto Que hace Jesús Y termino Con esto Cuando yo miro El evangelio Y miro a Jesús Yo digo Verdaderamente Que los seres humanos Somos malos Que es lo único Que hace el evangelio Y míreme Por favor Lo único Que hace el evangelio Es transformar Cambiar Pastor Como así Esta mujer Era una mujer Que si vamos A un término Populacho Nuestro Pudiéramos decir Que es una mujer Fácil De la vida Es una mujer De esas Que le encanta Tener diferentes Amantes Una mujer Que la sociedad La había Desechado Pero que hace Cristo Con esta mujer Lo que sigue Haciendo Hoy en día Esta mujer Va a la sociedad Y le dice A la gente Es encontrado Un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será Este el Cristo Que Cristo Hizo Con esta mujer Solamente Lo que ha hecho Reitero La transformo La cambio Ahí sentado Hay cientos De personas Que son testigos Del poder Transformador De Jesús Que son testigos Del poder Transformador De Jesús Ahí hay cientos De personas Que fueron Cambiadas Por el poder Transformador De Cristo Y usted Que no fue Transformado Porque no le ha Setado Es testigo Porque usted Vio a Juan Que era Drogadito Vio a Josefa Que era Prostituta Pero Cristo La ha cambiado Ahora En una misionera En una adoradora Es que el poder Transformador De Cristo Agarra al hombre Y lo cambia ¿Qué hace Cristo? Sacarte de la ruina Darte un nombre Sacarte de la droga Del licor Del licor Del pecado Limpiarte Sacarte de la calle Transformarte Eso hizo Con esta mujer Eso es lo único Que hace Jesús Cambiar los matrimonios Que están a punto De romperse Y darle estabilidad ¿Qué hace Jesús? Cambiar tu vida ¿Qué hace Jesús? Transformar a tus hijos ¿Qué hace Jesús? Bendecir la sociedad ¿Qué hace Jesús? Transformarte ¿Qué hace Cristo? Simplemente esto En una ocasión Había una gran Fábula Que cuenta De un gran gusano Que estaba en el suelo Estaba en la selva Y había muchos animales Estaba el león Todos estaban allí Y un día que ya Aquí el gusano Mira el horizonte Y cuando el gusano Mira el horizonte El gusano dice Quiero alcanzar El horizonte Todos los animales Se rieron de él Lo vieron Y se rieron de él Y el gusanito Daba pasos Y caminaba Y los animales Se burlaban de él Porque los pasos Del gusanito Eran muy pequeños Un día transcurría Y el gusanito Decía Voy a alcanzar El horizonte Para burlarse de él Le preguntaban Gusanito ¿Hacia dónde te dirige? Y él decía Alcanzar el horizonte Y un día Llegó un tiempo Muy frío Cayó nieve Todos los animales Se cubrieron Pero el gusanito No pudo cubrirse Y murió El león Como el jefe De la selva Convocó A una reunión Y cuando Convoca A una reunión El león Dice Lo he convocado A cada uno De ustedes Porque quiero Que aprendan De la insensatez De un gusanito El cual Creyó Que podía Alcanzar El horizonte Sin embargo Murió en el intento Por querer Alcanzarlo Y este gusano Está Detrás del león Y mientras El león Hablaba Todos los demás Animales Que estaban Frente a él Miraron Hacia la espalda Del león Porque a la mano Derecha del león Estaba un gusanito Muerto Rendido ahí Pero comenzaron A ver Que la tumba Del gusanito Insensato Se movía Y comenzaron A ver Que se movían De repente Comenzaron A ver Que unas antenas Salían De repente Vieron una ala Que se abría Espacio Vieron otra ala Que se abría Espacio De repente Vieron que se sacudió Y pudieron observar Que ya no era Un gusano Sino una hermosa Mariposa Así vengo A decirte hoy Que cuando pensé En esta fábula Puedo entender Lo que Dios Hizo conmigo Dios me sacó De ser gusano Y me convirtió En una hermosa Mariposa Hoy vengo A hablar contigo Dios te puede Transformar Dios te puede Cambiar Dios te puede Transformar Por eso hoy digo Dios puede Cambiar tu casa Puede cambiar Tu vida Puede cambiar Tu familia Quiero que se ponga Sobre sus pies Esta mujer Se encontró Con Jesús Y dice la escritura Que cuando ella Se encuentra Con Cristo Que fue a la ciudad Dice Que soltó El cántaro Cierra tus ojos Dice que soltó El cántaro No importa Que tú no seas Cristiano Cierra tus ojos Dice que soltó El cántaro El cántaro Es un simbolismo De muchas cosas Que te están impidiendo Avanzar en la vida Muchas cosas Que te tienen Cantado Que contienen El cántaro Pero cuando tú Rompes el cántaro Cuando tú Sueltas el cántaro El cántaro Se rompe Hoy Quiero que cierres Tus ojos Y quiero que pienses En lo que te está Deteniendo Lo que no te está Permitiendo Acercarte a Dios Lo que no permite Que seas feliz Lo que te siente Que te tiene atado Que te tiene atada Yo quiero que ahora Cierres tus ojos Tus ojos Develan que yo Nada Puedo esconder Que no soy Que no soy Sin ti Oh fiel Señor Y todo Lo sabes De mi Cuando miras El corazón Todo lo puede ver Muy dentro Muy dentro de mí Vida más allá De lo que puedo imaginar Quiero que pongas tus ojos Cerrados Y quiero que pongas tus manos En el beso Por favor Porque hay un cántaro Que hoy se va a romper En el nombre de Jesús Hoy hay un cántaro Que se va a romper Porque te va a encontrar Porque te va a encontrar Con Jesús Hay un cántaro Que se va a romper Estoy viendo algo Está pasando Estoy viendo algo Está pasando Hay cántaro Que se van a romper Hoy aquí Serás tu soco Algo está fluyendo Algo está fluyendo Dios está mirando Tu corazón ahora Sentite que el pozo Era muy profundo Pero hoy Dios te dice Yo no necesito Vasijas para sacar agua Porque yo soy vasija Yo soy tu agua Yo no necesito Mecanismo humano Para producir agua en ti No, gloria Si era tu soco Pude hacer una oración De 30 segundos Pon tu mano en el pecho ahora Y oramos al Señor Dios eterno Dios te amor Mira la sed tan profunda Que hay en los corazones Ahora Mira la necesidad De cada uno De los que estamos aquí Te pido Padre Que la supla Mira la necesidad Más profunda Que es la necesidad Espiritual Te pido Que tú estés entrando Tu Espíritu Santo En las almas Ahora Que tú comiences a tocar Los corazones Comiences a tocar la vida Declaro por el poder De la palabra Que Dios comienza a saciar Tu sed Declaro por el poder Del Espíritu Santo Que Dios comienza a saciar Tu sed Ahora Declaro que Dios comienza a saciar La sed La sed que tienes Algo comienza a ocurrir En tu corazón Algo comienza a pasar En tu corazón Ahora La necesidad La necesidad Que tienes Comienza a ser saciada Por el río de Dios El río de Dios Se manifiesta A tu favor El río de Dios Se manifiesta El río de Dios Te sacia 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 El río de Dios De río de Dios Esta mujer Dice la escritura Que fue transformada Cambiada Renovada Tanto así Que su cántaro Su cántaro Lo soltó Hoy Yo quiero orar Por alguien Que esté en medio nuestro Que en esta noche Haya entendido Que Jesús Quiera transformarlo Que Jesús Quiera cambiarlo Hoy yo quiero orar Por ti Usted que está aquí Que está al lado mío Yo quiero orar Por usted Ojalá que los hermanos Evangélicos Pentecotales No aprovechen Este momento De llamado Para irse Yo quiero orar Por alguien Que quiera ser salvo Por alguien Que necesita ser transformado Que necesita ser transformado Por usted Que necesita un cambio Por usted Yo quiero orar Yo quiero orar Por usted Hoy Hoy Yo te invito al altar Hoy Yo te invito al altar Hoy Hoy yo te invito al altar Hay personas Que están aquí Que hoy Dios Lo trajo Para bendecirlo Con la salvación De su alma Con la salvación De su vida Hoy yo te invito al altar Hoy yo te invito a que venga al altar Yo te invito a que te acerque al altar Yo te invito a que te acerque al altar Yo quiero orar por ti Yo quiero orar Yo quiero orar Yo invito a esa Joven Dama Que está frente a mí Con un polo de rosa Yo le invito hoy al altar A salvarse Yo le invito a reconciliarse con Dios El altar Te espera Es tuyo Hoy Jesús Te quiere salvar Ven al altar hoy Gloria al Señor Bendiga a Dios Esta da más linda No, no, no Pero Dios Pero ¿y dónde fueron esta gente? Mire, la iglesia es rara Te lo voy a decir a ti Mira cómo piensas Te voy a descubrir el pensamiento Fabiola De la gente pentecostales La gente pentecostales Te invitan para que tú le prediques A los borrachos Cuando un borracho viene Borracho Y pasa al altar Ellos piensan que no va a perseverar Y que no se convirtió Pero quieren ver a los borrachos salvos Los drogaditos salvos Yo quiero seguir orando Por la gente Yo no sé si usted tiene palma Pero denle palma Siento que hay más gente Que van a venir al altar Ten un aplauso por los que ya están aquí Pero hay más gente Que vienen de camino Diga que hay más gente Que vienen de camino Hay más gente que vienen de camino Hay gente que saben Que tienen que pasar Gente que están allá atrás Gente que están allá atrás Que tienen que pasar el altar Hoy Dios te vino a salvar Hoy Dios te vino a salvar Yo quiero orar por ti Vamos, levántate Venga al altar rapidito Que quiero orar por ti Hay más vidas que están allí Hay más vidas que necesitan ser salvas Hay más vidas que necesitan pasar el altar Hay más vidas que necesitan de Dios Levántate Esta es la hora de Dios para ti Este es el tiempo de Dios para ti Levántate Comienza a caminar Al altar de Dios Este es el tiempo de Dios para ti Aleluya Aleluya Vamos, denle un aplauso al Señor Por las vidas que siguen pasando Vamos, denle un aplauso al Señor Por las vidas que siguen pasando Falta tú todavía Levántate Venga al altar de Dios Levántate Rapidito Aquí Quiero tocarlo Quiero tocarlo Quiero tocarlo Siento una guerra espiritual sobrenatural Siento un rompimiento Algo Dios se está rompiendo Siento que Dios me está diciendo Llegó una temporada de reforma En todo este sector Llegó una temporada de reforma En todo este sector Siento a Dios que está aquí Rapidito Si quieres pasar el altar A convertirte Date prisa ahora Gloria a Dios Dios bendiga el joven Gloria a Dios Dios bendiga el joven No, no Esta iglesia está manca o sin palmas Gloria a Dios Está gente Dios mío Sabe que me encanta este terreno Gloria a Dios Porque cuando tú estés en un valle Aunque estés muerto Si tú tienes vida Le da vida Oh Gloria En otras palabras Si tú tienes vida Dale vida al que está a tu lado Gloria a Dios Dale vida al que está a tu lado Si tienes vida Dale vida Gracias Mírame Mírame Mi hijo Mira Esa hermana lleva como Como cinco minutos Hablando contigo Si ve así una tipa Que te invita A una cabaña Fácilmente te vas con ella Pero ella te está invitando A que te A que venga a recibir a Jesús Que es lo mejor que te puede pasar No lo pienses dos veces Venga al altar Sálvate Sigue el plan de Dios Y será grande en Dios Así que hoy Hoy Jesús te quiere salvar 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 Hay gente que Jesús hoy lo vino a salvar Hay gente que Jesús hoy vino a salvarlo Hay gente que Jesús vino a salvarlo Hoy Hay gente que Jesús No lo pienses dos veces No, 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 no Ven al altar Que esta es la noche de Dios contigo A appeals de Dios Toma A través de Dios Gracias.